Y esta noche vamos a tener dificultades para elegir las fotos que nos estáis enviando porque son muchas y muy buenas, aunque todavía tenéis unas horas con este hashtag. Bueno, la mejor selección, ya saben, a partir de las 9, la segunda edición del Telediario. Les dejamos ahora con Martín Barreiro y la previsión del tiempo. Que pasen una feliz tarde. Gracias por ver el video.